¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de MTB Pro y Mayotte Mag. Bueno, en este programa, la semana en el que hacemos un repaso de toda la actualidad que hemos publicado en MTB Pro y Mayotte y algunas cosas que salen, el peligro es que cuando salen nos vamos, este podcast se convierte prácticamente en una novela radiofónica, entonces vamos a ver si conseguimos ceñirnos y nos vamos por los cerros de VDA. Por cierto, esta semana, bueno, 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 notición, tenemos patrocinador y además no es Lácer, es Simano. A partir de ahora, durante unas semanas, nuestro patrocinador será Simano, una marca que yo creo que más o menos todos conocéis. Y bueno, para esta semana sí que no solo vamos a decir que es patrocinador, sino que también queremos destacar un producto de Simano. En este caso, para nosotros seguramente uno de los productos más importantes que ha lanzado Simano en los últimos años. Y seguramente vosotros diréis, el Duraeis, el Ultegra, ¿cuál? Bueno, pues esto no nos lo ha pedido Simano. Esto es una conclusión de MTB Pro y Mayotte. Para nosotros seguramente uno de los productos más importantes que han lanzado en los últimos años, y este lo tenemos escrito antes de tener el patrocinio, ha sido el GRX. El GRX, que es un grupo muy especial porque son muchos grupos dentro de un grupo y porque además, por un lado, hereda tecnologías de... Bueno, sabéis que el Simano GRX es el grupo para gravel. Vamos a decirlo bien. Ha heredado tecnologías de los grupos de montaña y a su vez ha proyectado tecnologías sobre los nuevos grupos de carretera, sobre todo en la parte, por ejemplo, de frenos. Entonces, bueno, hoy queremos, dentro de estas semanas de patrocinio de Simano, destacar la importancia brutal del Simano GRX, que no siempre seguramente mucha gente es consciente. Tenemos un artículo, insisto, de hace muchas semanas antes de que patrocinaran este podcast, precisamente diciendo por qué el Simano GRX es uno de los lanzamientos más importantes que ha hecho Simano en los últimos tiempos. Y además, esta semana, el Simano GRX ha sido noticia, pero para contar eso, pues ya le dejo a Juan Daniel Hernández, que estuvo pegándose con esa noticia. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando escuchéis esto. Sí, el Simano GRX ha sido noticia esta semana. Ha sido una, ha sido noticia por partida doble. Incluso podríamos decir que por partida triple. ¿Por qué? Bueno, la primera parte de la noticia, porque sigue creciendo la familia GRX y llegan las ruedas GRX Carbon Gravel de fibra de carbono, como su propio nombre indica. Es decir, nos presenta unas nuevas ruedas con aro en fibra de carbono, con un ligero perfil de 32 milímetros, 25 milímetros de ancho interno, 30 milímetros de ancho externo, lo cual nos permite usar neumáticos entre 32 y 50 milímetros de balón, ¿vale? Pero lo más importante de todo, la fibra de carbono llega a las ruedas de GRX de Simano y, oye, con un peso de 1.416 gramos el conjunto, 639 gramos la delantera, 822 la trasera y, por supuesto, compatible con, con los grupos, el buje trasero compatible con los grupos de 11 y 12 velocidades, ¿vale? O sea, por un lado tenemos esto, nuevas ruedas de fibra de carbono dentro del, del GRX. Bueno, un guiño, perdona Dani, también a, bueno, a todos aquellos que quieran aligerar, pero ese perfil también denota que es ese segmento del que, que parece que va creciendo poco a poco, que es el del, el Gravel Race, Race Gravel, Gravel Racing, Gravel muy rápido. Sí, además, ojo, sin... Tenemos ese perfil 32 milímetros, puede no parecer mucho, pero sí que lo es, porque no hay que olvidar que el, que el Gravel, a la hora de bajar por pistas, está sujeto muchas veces a vientos, vientos laterales, no es lo mismo que en la carretera, con lo cual es un perfil que Simano ha estudiado como el más óptimo para encontrar el equilibrio perfecto en ese comportamiento, ¿vale? Y precisamente, hablando de Gravel Race, o Race Gravel, tenemos que decir una cosa, por si no lo sabéis, este fin de semana se disputa la Unbound Gravel, antes conocida como Dirty Kansas. Es el evento Gravel, o Race Gravel, que más fama ha cogido en los últimos años. Simano es patrocinador del evento, se disputa en Emporia, Kansas, una ciudad de, bueno, ciudad, 25 mil, no llega a 25 mil habitantes, pero que durante un fin de semana al año se convierte en un hervidero de gente que no os podéis imaginar. En Estados Unidos es un evento que tiene muchísimo, muchísimo renombre. Nosotros ya escribimos un artículo, bueno, hemos escrito varios artículos, pero le dedicamos un número de la revista, la portada de un número de la revista, a este evento, y es algo espectacular. Y bueno, incluye una zona expo que desde el jueves está abierta, la carrera como tal se disputa el sábado, y desde el jueves, viernes, hay una zona expo abierta. Bien, que parece que me estoy enrollando, pero no. ¿A dónde voy? A que Simano, aprovechando esto, ha lanzado una edición limitada del grupo GRX, ¿vale? Es una edición muy especial, limitada en unidades y, lo más importante, limitada en fabricantes que lo pueden montar, porque es solo para, por ahora, para montajes de un grupo selecto de fabricantes. ¿Y estos fabricantes quiénes son? Os podréis imaginar, pensaréis en las grandes marcas, Trek, Specialized, no. Son fabricantes artesanos repartidos por todo el mundo, y entre ellos está un fabricante artesano español situado en Galicia, que es Angel Cycle Works, especialistas casi exclusivamente en la fabricación en bicis en titanio, y que además, bueno, una de sus bicis, la Pro Gravel, está expuesta en el un Gravel con el Simano GRX Limited. ¿Y qué tiene de especial el GRX Limited? Bueno, pues que han buscado un acabado en plata pulida, ¿vale? Color metalizado, muy old school, muy retro o muy elegante, como prefiráis llamarlo. Me recuerda mucho, me recuerda muchísimo al primer Durace, muchísimo. Sí, 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 yo creo que es lo que se ha buscado, ese toque, y claro, en una bici de titanio, pues queda, no os podéis imaginar. Entonces, este grupo incluye casi todas las partes en este acabado, manetas, piezas de cambio, de los desviadores, quiero decir, bielas, bueno, y es sencillamente espectacular. Y de ahí también decir que, bueno, enhorabuena a Angel Cycle Works, porque, oye, un fabricante español de estas características con bicis de titanio, pues se ha colado o ha conseguido un acuerdo con un gigante como Simano para ofrecer esta edición tan limitada y tan especial del GRX en sus productos. Bueno, sin duda lo que os decimos, hemos dedicado mucho tiempo al GRX por las dos partes, pero su importancia, de verdad, va mucho más allá del Gravel. Por cierto, sobre el Unbound para Dirti Cansa, efectivamente hicimos un reportaje y sí que me gustaría, tú has hablado de que es un evento Gravel Race, pero sí que me gustaría decir algo sobre esto y es que cuando nosotros hicimos ese reportaje, una cosa que nos quedó muy clara, muy clara, es que siendo como es un evento de competición, y a colación de lo que hablamos la semana pasada en la semana, tiene un carácter festivo, muy festivo, que para nosotros, por ejemplo, es lo que marca la diferencia entre a veces el movimiento que hay en España de, por lo que comentábamos la semana pasada, gente que se toma, entre comillas, y yo lo comentaba también en el editorial último de MTV Pro, gente que a lo mejor se toma demasiado en serio este tipo de eventos y ves a gente jugándose la vida o jugándose su salud por quedar cinco puestos arriba, cinco puestos abajo cuando están el 90 o el 100, pero ahí es otra mentalidad. Es una otra mentalidad que ha llegado también ligada al Gravel, un poco la mentalidad. De hecho, en Estados Unidos, en su momento hubo una polémica bastante agria porque muchísima gente de la comunidad Gravel primigenia, por así decirlo, consideraba que este tipo de eventos son nocivos. O sea, ya había una discusión sobre si el Gravel debe ser competitivo, si tiene sentido. Luego hubo eventos de larga distancia, que esos sí que están más o menos apoyados, son eventos de estos tipo Gretivite y este tipo de cosas, pero estos eventos tipo Gravel, de hecho la gente de Dicti Kansa fue bastante valiente haciendo un evento de este tipo porque no contaba tampoco con mucho con el apoyo de la comunidad, ya digo, la comunidad más core. Pero yo creo que los últimos años habían conseguido llegar a un equilibrio porque tenías, por un lado, a gente que salía a competir, pero que luego veía sus nombres y no era gente que te sonara, o sea, que no era gente famosa ni gente que pudieras considerar que son atletas de élite más allá de su disciplina. Pero luego había muchísima gente que a lo mejor del 40 para abajo desconectaban. El famoso sillón del Dicti Kansa, que creo que lo ponía Salsa, Salsa Cycles, una marca espectacular norteamericana, pues ellos ponían ahí el sofá y mucha gente se paraba a hacerse fotos. Quiero decir, te servía de forma muy festiva y la gente no tenía ningún problema. El Dicti Kansa se sale prácticamente de noche y llegaban de noche. No era nada dramático y la gente lo pasaba bien y ya está. Sobre el Dicti Kansa también, pues a uno lo invita. Ahora Gravel, pues también, fíjate, ha habido una evolución porque antes era como todo muy outsider. Fue un evento muy valiente porque lo sacaron prácticamente de la nada en este pueblo. De hecho, si fijáis en las fotos del evento, pues tampoco es que sea un paisajazo, ¿eh? No, no. Kansa es una llanura de tierra de cultivo, muchísimo maíz, muchísimo cereal. Imaginad cómo puede pegar el sol ahí, pero no solo el sol. Kansa es una zona que como te vengan vientos, los típicos tornados, etcétera, muchos se dan en Kansa o lluvias torrenciales porque es que no hay nada kilómetros a la derecha, no hay nada kilómetros a la izquierda y ahí tienes destilación. Yo me acuerdo que cuando hicimos la selección de las fotos del reportaje era un poco, perdón, perdón por la palabra, era un poco anchas castilla, tengo que decir, un poco, ostras, yo no sabía una montaña en que eran fotos que te das cuenta de que realmente del evento lo que mola es el pueblo de Emporia porque es el típico pueblo americano muy tal, pero lo digo, tampoco es un pueblo que diga, ¡uh, madre mía, qué maravilla! No es el de Regreso al Futuro. Calle central así, rollo oeste y luego casitas unifamiliares. Pero a mí es que tiene mucho mérito porque, vuelvo a insistir, han sacado un evento por la, digamos, por la predisposición, también por ser de los primeros o por el ambiente, por lo que hacen, es decir, tienen muchísimo mérito, es una comunidad. Y ahora fíjate, ahora pues el debate está en que ahora, mira, hemos hablado de que han entrado Shimano, han entrado marcas, están corriendo pros, hace poco hemos sabido que muchos pros están corriendo, empezó, y claro, de eso ya hay gente que le empieza a preocupar, que le empieza a dar reguello, de si no se está el evento cambiando, si no está cambiando demasiado. Pero bueno, eso también forma parte del grave el avanza y, bueno, pues tampoco vas a, seguramente la mentalidad que tendrán ellos es no van a frenar el evento pudiendo tener más ingresos y mejorar los servicios, etcétera. Pero bueno, es verdad que es un tema también difícil de manejar porque si pierden la esencia, mucha de esa gente que va a sentarse al sillón, no irá. También tiene su peligro. Si le empiezas a meter tiempos de corte, perdóname, Víctor, tiempos de corte, un coche escoba que te vaya azuzando, pues... Yo creo que eso es lo que no van a hacer. Yo creo que eso es lo que no van a hacer. Pero bueno, también hay gente que se siente incómoda cuando ve muchas marcas, cuando tal. Tendrán que verlo. No, yo quería apuntar que es un equilibrio que es difícil de encontrar, ¿no? El seguir siendo auténtico, entre comillas, pero también tener cierta relevancia para que el evento se pueda seguir celebrando. Y claro, por ejemplo, lo que comentabais del tema de los pros, ya sabemos todos que son cada vez más los profesionales o ex profesionales del ciclismo de cartera que acaban en el gravel, ¿no? Y eso, pues, te da más visibilidad. Que yo creo que en el fondo también es bueno para el deporte, o sea, para la modalidad del gravel, pero para eventos de este tipo, claro, tienen que encontrar un poco el equilibrio de... A lo mejor se encuentran en la contradicción de vale, que vengan pros, pero no muchos, ¿no? Pero poco. Pros, pero poco. Pero poco. Sí, sí, pero claro, este año, por ejemplo, que hablábamos el otro día, lo comentábamos en la web, pues, claro, va a ir toda una personalidad como Peter Sagan. Va a participar en su primera carrera gravel mañana, sábado, allí en Emporia, ¿no? Acompañado de su compañero Daniel Os, y no son los únicos, ¿no? Porque ya el año pasado participaron en el... Vaya dos patas para el banco, ¿eh? Vaya dos patas para el banco ese. Sí, sí, sí. Y, bueno, va a estar también Cameron Wood, que es conocido extriatleta y especialista en Ironman que ahora corre para Eneos, Lauren Stendham, que ya conocemos sus aventuras también en muchas historias y eventos de gravel, y Ayan Boswell, que también fue corredor profesional, y el año pasado fue vencedor de la prueba, ¿no? En la modalidad de 200 millas fue el ganador. O sea, que es un equilibrio, digamos, difícil de... Sí, es muy claro, porque también esa gente que ha estado ganando durante años, o que ha estado en el top, ya pasando la parte de competición, pues supongo que se sentirá un poco mal, ¿no? Porque es muy complicado. Tú, por mucho que te prepares, pues te presenta allí Peter Sagan y Daniel Os y te quedas un poco... Bueno, Sagan y Os van a correr en la de 100 millas, ¿eh? O sea, la de... Sí, o sea, 160 kilómetros aproximadamente. Los demás que he comentado sí corren la de 200 millas. Ojo, es que Lauren Stendham, o sea, aparte de que creo que fue un ciclista de quitarse el sombrero, valientes, un ciclista que hay que recordar que es de los que sí se ha partido la cara por el deporte, aquella foto cuando corría con el Rabobank, que llegaba con la boca medio abierta, sangrando, una venda que le cubría la nariz y tal, porque se había pegado un talegazo del demonio, Lauren Stendham ha estado haciendo muchos recorridos gravel con Shimano, que hemos recibido los vídeos, muchas aventuras por Flandes. Recuerdo, particularmente recuerdo el de Flandes porque me pareció súper interesante y eran aventuras gravel en ese sentido con unos kilometrajes muy interesantes. Bueno, veremos, a ver, solo, como decía, me voy a poner así en plan, solo Dios sabe lo que pasará con ello, pero bueno, hombre, es verdad que yo, anécdota, chascarrillo personal tonto, yo me acuerdo que cuando entré en la universidad corríamos el campeonato universitario y los primeros dos años fue muy divertido porque, claro, corríamos allí gente que, corríamos los sábados, me acuerdo, en distintos campos universitarios y el que más, el que menos, pues el que no venía de estudiar un examen, pues venía de haber estado haciéndose una juerga en la residencia universitaria de no sé dónde. Entonces, bueno, pues llegábamos todos con la barriguita, con el estado de forma justito, pero con ganas de divertirse. Entonces, claro, si estabas medio fuerte, pues, hombre, hacías un top ten, te ibas de allí súper contento. Y de repente, un año, no sé qué pasó, empezaron a aparecer gente por allí con marcas de casco en la cara porque empezaron a meter, pues, las universidades, me acuerdo, alguna privada y alguna pública, pues, metían a lo mejor a un tío que a lo mejor no estaba ni siquiera haciendo la carrera, pero que estaba estudiando algún máster o algún curso. Y de repente, pasamos del top ten a ser los barredores de la carrera. A mí, particularmente, me daba un poco igual, ¿no? Pero era muy significativo, lo comentábamos en los coches, ¿no? Decíamos, vaya tela, hemos pasado de ser top UCI a convertirnos en los farorillos rojos de la carrera. Y, bueno, a algunos sí que les sentó muy mal, ¿sabes? Y dejó de acudir a esas carreras, ¿no? Pero, bueno, es una mera anécdota, pero, bueno, explica a veces también el sentimiento que puede tener mucha gente en este tipo de situaciones. Yo creo que, al final, es dependiendo, y estoy pensando en algunos eventos que se organizan en España, dependiendo de la organización cómo se lo quiera plantear. Tú puedes, lo que pasa es que requiere un esfuerzo grande, ¿no? Tú puedes plantear un evento en el que das cobertura a los 10, 40, 50 que van a competir y también das cobertura, a lo mejor con otro equipo, por eso digo que requiere mucho trabajo, ¿no? Y darles cobertura a los otros 150 que van a disfrutar o, si te limitas a uno solo de los dos grupos, pues está claro que antes o después vas a perder a uno de ellos. Bueno. Oye, te puedes convertir en la mejor carrera del mundo con 50 personas o en la mejor, o el mejor evento abierto. Claro, claro. Es que es muy difícil porque yo he visto gente que cuando va a un pro a una carrera que él participa, a un evento que él participa, pues sobre todo cuando hay dos sales por medio, pues les mola mucho porque van a compartir asfalto o caminos con un ídolo. Y hay otra gente que, sobre todo la gente que tiene buenos puestos y que incluso gente que en ese tipo de eventos durante un tiempo pues está un poco arriba, claro que les sabe mal. Porque ellos estaban ahí de, estaban en posiciones buenas y de repente, claro, te entran pros o ex-pros y tu situación cambia. Bueno, es lo que es. Claro, es que incluso puede ser una faena si tienes patrocinadores pequeñitos. Claro, no es lo mismo decirle que has hecho un top 10 a que has hecho un top 30. Por mucho que quizá tenga más mérito hacer un top 20, un top 30 con un elenco de ex-pros que un top 10 sin ellos, pero claro. Bueno, algún día podemos hablar, algún día habría que invitar aquí a alguien que nos explicara lo que ocurre cuando eres un corredor pequeño con patrocinadores pequeños que muchas veces la presión casi es más que si estuvieras en un equipo CiproTour. Eso también es para hacérselo mirar y eso, no es en todos los casos, pero yo he conocido alguna, algún día podríamos invitar el podcast a alguien que nos cuente sobre eso. Pero bueno, nos estamos atascando con esto. Si queréis, chicos, pasamos más a ver con otra noticia. Sí, yo si queréis, ya que hemos hablado de la principal novedad que ha habido en el mundo Gravel y en nuestra parte un poquito de mayor, podemos hablar también de la parte de MTV y de la principal novedad que hemos visto esta semana, la novedad más importante es la incorporación del recorrido de 150 milímetros tanto delante como detrás, porque hasta ahora sí que BH había ido, empezó con la Lean Trail con recorridos de 130, luego hizo una versión de una LT que creo que Dani la aprobó, que tenía 150 delante y 130 detrás, y ahora por fin ha ascendido los 150 milímetros tanto delante como detrás, en esta nueva Lean Trail, que está disponible en tres montajes diferentes y totalmente personalizables a través de la web de BH para que cada uno se ponga sus diseños y sus colores específicos. Entonces, yo creo que es una evolución más dentro de un modelo ya mítico de esta marca que Dani, por ejemplo, conoce muy bien y seguro que nos puede hablar muy bien de ella. Sí, a ver, la apuesta de BH por el Split Pivot es absoluta desde hace muchos años. De hecho, todas sus bicis de doble suspensión se llaman Lynx porque utilizan, bueno, está vinculado el nombre Lynx con el Split Pivot y lo que tú decías, bueno, BH ha ido dando pasos pequeños, pero seguros en ese sentido en el aumento de recorridos. La Lynx de 150, 130 que comentabas, bueno, esa Lynx se debe decir, compitió en eventos de Enduro, iba a decir en Transnomad, pero es que no solo en Transnomad, ha estado en las Enduro World Series con Karina Moore logrando resultados muy, muy destacados y eso que solo tenía 130 detrás. Es cierto que con montajes muy particulares y muy específicos con amortiguador de muelle, pero bueno, y ahora pues da el salto a los 150 milímetros y bueno, incorpora algunas novedades, ha cambiado también la ubicación del amortiguador, aunque manteniendo el Split Pivot, ha cambiado la ubicación del amortiguador respecto a las versiones a las que nos referimos, a la nueva hornada de Lynx, como la Lynx Race, Evo, etc., pues no, es esa ubicación. Y yo es que, a ver, he de decir que particularmente a mí es un sistema de suspensión que me encanta, que me encanta, creo que funciona muy bien y creo que BH hace muy bien en seguir apostando por ello. Hay que recordar que en sus orígenes es un sistema, es un esquema de suspensión que desarrolló Dave Wiggle, ¿vale? Gurú de las suspensiones y que, bueno, ya desde hace algunos años es BH, el propio departamento de BH, el que se encarga de desarrollar y aplicar las nuevas tendencias, tendencias como los rodamientos sobredimensionados en los puntos de giro, etc., etc. Entonces, jo, yo poco más puedo decir porque soy un convencido de ese sistema. Bueno, pues ya está. Es que yo me he dejado convencido. Bueno, yo voy a decir que yo no soy muy, no suelo probar muchas de las bicis, os lo resuelvo para la gente que sabéis de verdad, pero es verdad que una de las primeras bicis que yo probé fue una Lynx, debo decir que era de 26, en los principios fundacionales de esta publicación, habían de los tiempos, y es verdad que me dejó absolutamente sorprendido cómo iba aquella bici. Seguramente, y esto lo voy a decir claramente, porque venía en aquella época, en aquel tiempo, yo había usado BH, pero siempre bicicleta rígida, yo tuve una BH. Pero siempre tiendes a pensar, y esto es un problema que tenemos a veces en nuestro país, con algunas marcas, que bueno, que no va a ser igual que otras marcas internacionales, etc. Y a mí me dejó muy sorprendido. Fue de repente como redescubrir otra BH. Yo creo que eso ya ahora ha cambiado, porque eso hace ya 10 años, yo creo que ahora mismo BH es una marca tremendamente reconocida, dentro, fuera, fuera muchísimo. Es una carrera que, perdón, es una marca que tiene muchos títulos, que está en la élite, y yo creo que ahora nadie puede discutir la evolución que ha tenido como marca y el peso que tiene en la industria, en nuestro país y a nivel europeo. A BH hay que reconocerle algunas cosas. Hemos hablado de ella cuando hemos hablado de bicis eléctricas, y del peso que tiene, pero también, por ejemplo, hay algo que a lo mejor mucha gente no sabe, y es, hace, no sé si han sido un par de años, se liberó la patente de la fibra de carbono Toraite 1100, que hasta ahora solo estaba reservada para industria militar y aeroespacial, y se liberó para otras industrias. Evidentemente, si hablamos de fibra de carbono, una de las primeras industrias que va a ir a por ellas es la de las bicicletas, y eso ha explicado cómo de repente, en los dos últimos años, encontramos bicis que a lo mejor, sin cambiar mucho las formas, hablo de carretera y de montaña, rebajan su peso en unos gramos el cuadro, ¿por qué? Por el empleo de esta nueva fibra de carbono. Bueno, pues BH fue una de las primeras marcas que pudo acceder a esta fibra de carbono y lograr cuadros mucho más ligeros, y ahí están las noticias y los test que hemos publicado en cuadros de carretera que fueron, digamos, los primeros en incluirlo, pero no solo eso, sino también en los cuadros de montaña, especialmente el último y tevo rígido, que te encuentras unos pesos muy, muy bajos, o sea, iba a decir, al nivel de las mejores de la industria, es que en este sentido, o sea, BH está al nivel de las mejores de la industria, hablo de nivel internacional, luego está su tecnología, la hollow core internal mold, internal molding, que hace que el cuadro por dentro tenga la misma perfección que por fuera y no te encuentras material sobrante, rebabas, que al final, poquito a poco, van aumentando el peso de un cuadro, aparte de que luego pueden generar problemas con el cableado, pues en este caso es un acabado interior perfecto, vamos a decirlo así, que facilita todo esto y que encima ayuda a contener el peso y le da mucha más uniformidad a la estructura del cuadro. Bueno, pues eso son solo dos ejemplos de todas las tecnologías que quizá estamos acostumbrados a ver en marcas internacionales y que nos pensamos que en marcas nacionales no se aplica, pues no, sí se aplica y se aplica además en algunos casos de los primeros de la industria en hacerlo. Totalmente, totalmente cierto. Bueno, pues vamos, seguimos. Seguimos. Oye, hablando de marcas nacionales, os voy a preguntar de qué marca creéis que hemos vuelto a traer noticias esta semana. Yo creo que vamos a acertar de la marca hiperactiva del norte. Empieza por O. Y es vecina de la marca, vecina entre comillas, de la marca que venimos hablando, ¿verdad? Efectivamente. Nada, un pequeño apunte simplemente para comentar que Orbea nos comunicaba esta semana que vuelve a tener disponible la Orbea a la UFEI, que es su modelo de MTB trail, su trail rígida, pues que vuelve a estar disponible en catálogo. Recordemos, cuadro de aluminio, suspensión delantera de hasta 140 milímetros y con una geometría enfocada a la diversión y a pasarlo bien con este tipo de bicis y con precios muy competitivos, ¿no? Desde aproximadamente 1.400, 1.500 euros, esta bicicleta vuelve a estar disponible y que es una opción muy interesante tanto para los que les gusta disfrutar del MTB más puro, más divertido, ¿no? Incluso para los que se meten en pequeños campillos o bike park o para los que buscan una bicicleta con la que iniciarse, aunque bueno, es una bicicleta no de iniciación, pero bueno, que por su precio asequible puede valerle más de uno, ¿no? No sé si la habéis probado vosotros, yo no. Yo no, no. Yo tampoco. Pero por geometría tiene pinta de estar en una bici divertidísima, eso sí, en zonas en las que no necesitas son a doble, si te metes en un bike park o en un sendero lleno de raíces, pues igual, no, oye, pasará lo mismo que la Urrun, acordaros de lo que os conté de la Urrun, es decir, que a lo mejor te sorprende el cómo los pasas, pero claro, teniendo... las endurrígidas y las trail rígidas, aquí en España apenas se ven, pero en otros países se ven y mucho, no solo como una solución de tener una bicicleta, una bicicleta de enduro de buena calidad más barata, que es una opción, pero también se hace porque hay gente que prefiere el feeling de este tipo, de este tipo de bicis, entonces por geometría, por balón, por tal, no sé si es el caso concreto de esta, pero ya os digo que aquí, es que yo creo que casi nadie se la plantea de primera, si vas a hacer enduro o vas a hacer trail tiene que ser doble suspensión, pero hay otros países, sobre todo recuerdo, y espero no equivocarme, que un país en el que esto tiene muchísimo predicamento es en el Reino Guido, en muchas zonas de Francia, una bicicleta, una endurrígida es muy valorada y de hecho las principales marcas de estos segmentos tienen siempre en catálogo este tipo de bicicletas porque se venden, se venden. Es que además hay zonas en las que los bike parks tienes algunas pistas en las que no hay piedras, no hay raíces, sino que es una sucesión de curvas, curvas peraltadas, con flow, mesetas, que claro, le puedes dar con una rígida y perfectísimamente, incluso al ser más ligeras, pues puede llegar a ser más divertido, entonces... Sí, yo creo que es sobre todo diversión, hay dos bazas, yo creo que son la primera evidentemente de precios, bueno, tres, precios, simplicidad de mantenimiento, que te quitas todo el triángulo trasero, pero también hay una parte de absoluta diversión, que hay gente que, alguna vez lo hemos discutido, ¿no?, con el tema de las e-bikes, que puede haber algún rebote, que puede haber gente que tenga e-bike y que en el futuro, pues seguramente, como la e-bike es drogadura, pues no se la quite, pero también puede ocurrir que haya gente que quiera luego tener en su reserva una bicicleta de enduro, pues porque, queramos o no, salvo las e-bikes ya ligeras, que es un segmento que va creciendo, las sensaciones no son las mismas, por peso, por inercias y por muchas cosas, Entonces, bueno... Ya lo dijimos en un vídeo, ¿verdad? Ya lo dijimos en un vídeo que hiciste tú, sí, sí, yo creo que esa, y la única limitación, claro, es el precio, que si tienes la e-bike más la... Y el espacio, que tienes que tener un garaje ciclista interesante para que te quepa todo, para que te quepa todo eso, o sea que... Pero bueno, también imagínate, hablamos de un precio, hay gente que tiene una e-bike muy e-bike y luego pues puede apostar por una bicicleta como esta, pues para el fin de semana que lo que busca es sensaciones, diversión y que quieres salir solo a hacerse unos senderos, pero bueno, dentro de que tampoco es un precio de bicicleta al campo, no nos confundamos, pero hombre, pues es más barato, puede ser una buena opción, en lugar de comprarte una enduro full equip, pues tener esta, full suspensión, en este caso. Claro. Pues tener esta bici, bueno, sabe Dios. Hoy estoy muy religioso, fijaos. Sí, es muy... ¿Qué más? Bueno, perdón, de Orbea comentar, también que están con el Orbea Enduro Team, la marca hiperactiva, pues tenemos el documental publicado también en MTV Pro, video documental hablando de equipo. y ya que lo dices, es decir, que este fin de semana se disputa la primera prueba de las Enduro World Series en Tweed Valley, en Escocia, pero que ayer jueves se disputó la de las EWS, es decir, la prueba para bicis eléctricas, y la ganó Edgar Carvalho del Orbea Fox Enduro Team con una Wild FS, esta primera prueba, ya que ya que estamos lo decimos lo decimos todo. Y ya que estamos con temas y Gravity, un tema muy especial para nosotros y que os invitamos, o bueno, nosotros nos invitamos, los invitan ellos, es que este fin de semana se celebra el League Day en el Bike Park de Gabin, que además sirve de inauguración del propio Bike Park de Gabin en Pirineos, en Pirineo de Huesca, y es muy importante primero porque, bueno, primero y fundamental porque es el primer Bike Park que no centro BTT, Bike Park público hecho con el apoyo de los municipios de la zona y es el primer Bike Park público de España, que sepamos, legalizado, con todo en regla, es decir, no es nada que se haya hecho por ahí para pegar cuatro brincos, sino que es un Bike Park diseñado por gente que sabe mucho de esto y ya os digo, público, apoyado por los municipios, un ejemplo a seguir, otra vez más, nos vamos a ver, un ejemplo a seguir y además allí se va a celebrar el League Day que por cierto ya visteis hace dos números, hicimos un reportaje del League Day que se hizo aquí en Madrid en el Bike Park de Tres Cantos, pues bueno, se va a celebrar algo allí y allí por cierto en Gavín va a estar nuestro compañero Iñaki Gavín. Él me asegura que su apellido no significa que el pueblo sea suyo ni que sea un oligarca de la zona, pero bueno, sí, sus orígenes son de allí, son de Gavín y me consta que Iñaki está tremendamente ilusionado con este proyecto, también me consta que él de alguna manera ha estado también un poco implicado apoyando a la gente que está haciendo ese trabajo y además este fin de semana se va para allá con Nacho Trueva, bueno, pues ya sabéis, cuando Iñaki y Nacho se juntan pues seguro que saldrán buenas palabras, buenas fotos y bueno, ya os digo, estamos muy emocionados en MTB Pro con este proyecto porque bueno, siempre hablamos de centros BTT, pero también un Bike Park que es una cosa un poco más gravity, más diversión, más tal, pues también hay posibilidades de hacer una infraestructura como esta bien hecha con el apoyo de todos y que estamos seguros de que va a ser un completo y absoluto éxito. Seguro, siempre es una buena noticia recibir este tipo de acontecimientos donde se ve que es posible desarrollar proyectos de forma conjunta con la administración o las instituciones, los enfrentamientos y con el apoyo de la gente y de patrocinadores que siempre están que echen una mano. Exacto, porque además siempre necesitamos buenas noticias, que no todos sean noticias como lo de Valencia, como lo que pasa en Colserola o como cuando hablábamos hace un par de semanas de lo que ha ocurrido en la Sierra de Guadarrama, en Moral Zarzal. Bueno, hace poco también nos comentaba en el grupo que tenemos de WhatsApp de redacción otro compañero que había llegado a otra zona de la parte de Madrid de la Sierra de Guadarrama y ahí estaban vigilando forestales, bueno, la criminalización progresiva del deporte en algunas zonas. Entonces, tener buenas noticias es primero, oye, anima, anima, anima. Y segundo, y segundo, pues también demuestra que para esta gente que está obcecada pues que hay opciones, pueden hacer cosas y que hay mucho margen de actuación, que prohibir no tiene por qué ser la única opción para regular o para poner en orden nuestro deporte y que hay oportunidades. Oye, y si no, no pasa nada. Es decir, si Aragón apuesta por esto, si otras comunidades apuestan por esto, no pasa nada. Pero nos vamos a Aragón. Claro, nos vamos con nuestro dinero, nuestras bicicletas y nuestra pasión a Aragón a pasar el fin de semana y los que lo prohíban pues nada, qué se le va a hacer, que lo disfruten. Hombre, esto lo digo medio en broma porque también hay que decir que muchísima gente que está en esos territorios lo está pasando mal porque incluso dentro de esa gente hay gente que ha hecho una apuesta económica, pues gente que tiene y hace rutas, gente que empezó a hacer proyectos de recuperación de caminos, gente que en la parte económica pues reciente, claro, hace poco, bueno, ayer mismo por WhatsApp, no lo puedo, por ejemplo, por Instagram hablaba con alguien del sector que estaba visitando una instalación por la zona centro y me comentaba que les gustaría que hubiera más ciclistas, que estuvieran más allí, que habían apostado mucho por eso. Bueno, es que si las noticias, si el ambiente no es bueno, es como cuando se habla de las noticias de el ambiente para los inversores, pues también el ambiente para los ciclistas, si las noticias que llegan de esta zona no son buenas, pues tampoco animamos a la gente a venir y evidentemente pues tampoco las podemos esconder, no podemos decir a la gente sí, sí, venid, venid y que luego se encuentren a seis forestales en un camino, así que bueno, esto, lo del bike park de Gabin es una grandísima noticia y un gran ejemplo. Correcto, yo de todas formas quiero añadir dos cosas, la primera es, creo que algún día deberíamos aprender o entender o a lo mejor el que está equivocado soy yo, la diferencia entre bike park y campillo, yo siempre he entendido bike park como algo que requiere de un remonte, sea del que sea, y campillo la instalación más para dar saltos. Pues mira, yo te voy a confesar pero puedo estar equivocado, mucho. Yo voy a confesar una cosa, no voy a, o sea, yo, bueno, voy a hacer, esto lo voy a hacer bien, como buen español que soy, voy a dar mi opinión cuñada y luego vamos a buscar la opinión certera que seguramente nos la puede dar Nacho, el propio Iñaki o gente que nos rodea que supongo nos puede dar mejor esta información porque es que nosotros no somos precisamente gente de campillo, yo voy allí y me siento un poco como los señores mayores que bailan en las bodas, yo es como me siento Yo voy allí y yo me siento, o sea, me siento una buena cerveza. Tú vas a mirar la obra, ¿no? Vas a mirar como los otros palean. Exacto, pues a ver, yo creo que realmente campillo pues es una, creo que es una instalación muy centrada en los trucos en los saltos y más concentrada y un bike park pues sería algo parecido, sería algo ya más sendero, te permite desarrollar más, para mí, por ejemplo, sería algo más campillo y sería lo que vemos en Tres Cantos y seguramente, pues hombre, pues un bike park es lo que tenemos en las estaciones de esquí, etcétera, que puede ser que un remonte puede ser echándole... Sí, puede ser echando pedaleo, pero digamos que tienes que subir para luego bajar, mientras que el campillo es más una instalación, lo que tú dices, plana, centrada en trucos y saltos. Pues, yo creo que ya por finalizar con las cosas gravity, ¿no? solo decir una cosa, bueno, a raíz de que este fin de semana empiezan las Enduro World Series, pues, Borbé ha presentado el documental de su equipo, Lapierre presentó el Zip Collective con un vídeo, un vídeo muy Stranger Things por estar ambientado en los 80-90, estética ochentera-noventera total que le gusta tanto a los franceses y es que han presentado también una chaqueta bomber que se supone que los miembros del equipo la van a llevar fuera de competición, ¿no? Y es que tiene esos colores, esas formas geométricas ochenteras y noventeras que... Dices que se supone porque crees que puede en el momento negarse a ponérsela. No, no creo porque además siendo franceses seguro que les encanta. No, por eso te iba a decir, es que yo yo me la pondría porque yo ya estoy en esa edad en la que empiezan a no importarme las cosas entonces cuando te hacen mayor hay cosas que te dan un poco igual yo sí me la pondría. Pero a ver, yo lo digo porque ahora muchos muchos chavales mucha mucha generación que tienen la edad que teníamos nosotros cuando empezaron a ponerse de moda estas cosas y cuando empezamos a usarse estas cosas pues las están rescatando Hombre, yo aquí vamos a ver, tenemos un ejemplo cercano aquí le vamos a mencionar al pobre que es Iván Iván Tomás que colabora con nosotros pues yo a veces le he visto un poquito un poquito 83 claro hay un día hay un día que llegó y le faltaba el bespino ALX en la puerta y el casco huevo le dije claro pero lo que les quiero decir es que realmente no han inventado nada en las estaciones de esquí del Pirineo tanto español como francés los franceses llevan haciéndolo toda la vida llevan usando la misma ropa que llevaban en los 80 y ahora dices hostia no sé perdón por el taco no sé si no ha cambiado de ropa desde el año 83 claro o es que se ha comprado el pastizal que te cuesta y que es exactamente igual que el mono del año 83 es una cosa en el tema del ciclismo pasa un poco eso que también la equipación estoy hablando del ciclismo de cartera el rollo retro también vuelve pero a veces vas por la cartera y te confundes dices hostia ese modelo que lleva el colega es retro o es el mismo modelo de hace 10 años que lo sigue utilizando es inquietante si llevan 10 años utilizando la misma ropa cuidado el tema es que si te fijas un malloc de licra pues no es igual que uno de algodón pero hay otras veces que cuesta diferenciarlos sí 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 bueno pues ya bromas aparte la chaqueta la bomber está de la pier está está a la venta en su página web está en un montón de tallas desde la XXS a la XXL y eso sí cuesta 189 euritos muy bien los 80 han subido el precio la inflación de los 80 sí 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 pero eso es por el euro claro porque eso estaba antes en francos y era distinto pero ahora ya pasa euros y hay que pasar de franco a peseta peseta a euro bueno como se ve nuestros conocimientos sobre economía pues son los mismos que sobre coches eléctricos ya nos echaron la bronca así que vamos a ir piano piano oye pues mira ya que estamos hablando de ropa y de equipamiento también comentar que esta semana se ha presentado la nueva la nueva equipación de Spiv la Profit que es digamos la gama alta de la marca y lo ha hecho a través de la figura de Neco Llanos el famoso y han hecho un par de vídeos muy chulos que podéis ver también en nuestra web y hablando un poco de las características y de las propiedades de esta equipación principalmente se compone de maillot y culot pero bueno también se acompaña del nuevo casco Profit y de complementos como guantes carcetines y equipación por cierto que tenemos en nuestro poder tengo que comentar la tengo yo precisamente y bueno ya estoy probando y comentarle a nuestros amigos que nos siguen que bueno próximas fechas pues publicaremos algún artículo sobre esta equipación y que nos ha parecido muy bien la marca ojo con Spiv marca española otra de esas marcas que sobre todo yo creo que al principio mucha gente la teníamos asociada ropa de primer precio de ropa pues más asequible y con el paso del tiempo pues mira para mí lo que me gusta de Spiv es que mantiene las dos cosas tiene ropa con una calidad precio muy 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 interesante y a la vez está desarrollando gamas de ropa cada vez más avanzadas tanto en tecnología como en diseño con lo cual ropa y accesorios porque tienen cascos tienen gafas y tienen unas zapatillas también muy muy interesantes se me olvidaba comentarlo que también estoy estoy con ello estoy con las zapatillas de carretera las nuevas Profit y de momento la verdad las sensaciones son muy chulas estás equipado de arriba a abajo estoy equipado de arriba a abajo estás espiuqueado estás totalmente sí es una zapatilla que bueno ya lo comentaremos más adelante cuando publiquemos el artículo que para esta época para el veranito es muy fresquita muy ligera y muy cómoda pero bueno ahí lo dejo no cuento más venga muy bien más cositas que tenemos por ahí pendientes pues yo dime no mira yo lo único que quería es que me contáis un poco porque yo tengo mucha curiosidad y creo que la audiencia también lo puede tener sobre un artículo que hemos publicado que es el tema de las gafas de ciclismo si grandes, pequeñas soldador, no soldador que sé que es una polémica y bueno pues contarle a la audiencia si queréis le podemos dar un par de pinceladas y decirles que lo tenemos mucho más completo en Mayot más pero que me ha parecido un artículo muy interesante porque luego en MT pero hemos tenido otro o sea ha sido la semana de las gafas hemos tenido otro sobre gafas también si bueno pues comenzando por el tema de Mayot abríamos un poco el debate de las gafas de ciclista y la tendencia que ha habido en los últimos años de estos diseños de pantalla muy grande que realmente tampoco son totalmente nuevos como comentábamos yo tuve un abrico en los 90 que claro las brico y antes de las brico pues en las primeras Oakley que empezó a llevar Greg Lehmann por ejemplo o algunas Scott también muy influenciadas por el mundo del esquí y de la nieve eran unas pantallas absolutamente impresionantes ¿no? y eso es una tendencia que ha vuelto otra vez a surgir un poco en los últimos años y bueno de una forma un poco así amena y divertida pues tratamos de diferenciar un poco pues las virtudes de unas de otras pero sobre todo saber para qué o qué factores a tener en cuenta a la hora de elegir tus ciudades ¿no? ya sea el tamaño de la cara incluso el tamaño de tu cabeza el casco lo utilices o sea hay que tener en cuenta varios factores para acertar con el modelo de gafas independientemente de que sean de pantalla normal o de pantalla grande pero bueno yo creo que es un tema entretenido y que da para mucho y luego ya el tema de los cuidados de las gafas y cómo mantenerlas a lo largo del tiempo pues es algo que ha tratado Dani también y que lo sabe muy bien Sí yo antes iba iba a hacer una broma diciendo que vamos a acabar con con cascos con las gafas incorporadas como los cascos de Top Gun le dan al botón y te baja la pantallita pero es que me he dado cuenta de que de broma nada porque primero en esquí ya los hay y segundo en ciclismo también los hay contrarreloj triatlón pero ya los hay con la pantalla incorporada entonces bueno lo dejamos ahí y sobre los cuidados yo iba a hacer otra broma y es cuando he dicho Lemon iba a hacer como de muchachada pero me parece ya la hago porque es que me estaba picando pero no la tenías ahí no quería interrumpir a Víctor en su speech porque claro prefiero quedar como un imbécil pero aparte no durante y nada sobre los cuidados pues simplemente decir que a ver hay veces que quedamos por sentadas algunas cosas y realmente pues no las gafas si queremos que nos duren que es un elemento que si las compramos de buena calidad no es barato que por cierto merece la pena gastarse dinero en unas gafas no solo porque es la salud de tus ojos en cuanto a la calidad de la lente es que yo lo decía en el artículo es como abro es inevitable o no podemos hacer nada si estamos circulando en un sendero y una rama nos golpea los ojos lo único que vamos a hacer es dar las gracias a las gafas por cumplir la función de protección de los ojos ojo en carretera puede suceder lo mismo porque alguna piedrecita que salte de un coche que más de una vez yo me he llevado un susto un insecto grande y en ciclismo como salgas en grupo ya cada vez el último en un sendero con la nena un poco suelta yo me he tenido que parar me he dejado las gafas no he vuelto me he tenido que parar porque es que no podías tenía los ojos hechos migas del polvo tan no ves y al final me voy a matar aquí por aguantar la tralla o sea que la gafa es un accesorio es fundamental es fundamental siempre diremos que hay que salir con ellas incluso aunque salgamos de noche unas con cristales transparentes son fundamentales por todo ese aspecto de protección y bueno pues ya que son tan fundamentales es justo que las cuidemos un poquito hablamos pues de cómo limpiarlas de que si salimos un día con barro no las limpiemos así de cualquier forma con los guantes con el con el mayot o con el jersey porque lo que vamos a conseguir es arañarlas de cómo guardarlas si llegamos dejamos las gafas encima de una estantería de cualquier forma y se caen al suelo pues es que es comprar comprar boletos para que se nos arañen las lentes bueno pues en el artículo hablamos de cinco cosas en concreto que que a lo mejor hacemos y que acortan la vida útil de estas gafas bueno pues cómo cómo hacerlas mejor hay otra cosa que conviene no hacer que es perderlas es una de las sí mira se me ha olvidado ponerlo vaya por Dios a mí ha sido siempre yo nunca he roto unas gafas yo siempre las he perdido se han quedado encima de la mesa de un bar encima del coche encima del coche o sea yo conozco más de un caso de alguno que quitándose el mayot la deja encima del coche mete la bici dentro del coche arranca y la bici o sea y las gafas pues la primera curva desaparecen y te acuerdas y conozco más de un caso de esos y te acuerdas cuando has llegado a casa cuando dices ¿dónde están las gafas? y entonces claro llega el terror porque a mí es verdad que siempre lo que me ha pasado que de una manera u otra las he perdido a veces de forma que ya ni sabes si te han desaparecido las gafas o te las han hecho desaparecer pero que dices madre mía yo he tenido temporadas que confieso que incluso bajé la calidad de las gafas porque decía es que no me renta no me renta ahora ya soy un poco más un poco más un poco más responsable y estoy consiguiendo que las gafas me duren aproximadamente dos o tres años sin que acaben donde no deben yo para mí las gafas es que son un accesorio imprescindible en cada salida pero al igual que el nivel por ejemplo de los guantes que voy a abrir un poco este melón que es un tema que sigo sin entender como mucha gente sigue saliendo a montar en bici sin guantes yo no sé si es por la tendencia que se está viendo también un poco en el ciclismo profesional de que muchos pros ahora van sin guantes pero a mí yo es algo que lo llevo haciendo desde que empecé a montar en bici incluso antes de coger una mountain bike y que no consigo salir de casa sin los guantes o sin las gafas pero es que lo de los guantes no sé cómo lo veis vosotros pero me parece muy fuerte ese melón como tú bien dices viene un poco yo creo que viene un poco dado por lo que hacen algunos pros y efectivamente estoy contigo es decir no tiene no tiene ningún sentido porque incluso aunque tengas hay gente que argumenta bueno pero que tienes unos buenos puños las manos no te resbalan eso es muy relativo en la mayor parte de los casos aunque el puño sea bueno como no lleves como no lleves guantes la posibilidad de que el sudor haga que te resbalen las manos es interesante pero luego sobre todo es la posibilidad que tienes de que una caída mega tonta pero mega tonta te deje cinco días parado sin poder montar es que es así de loco evidentemente si te pegas una leche de accidente aéreo como las almohadillas de tus manos tocan el asfalto vas a tener un estropicio bastante interesante durante mucho tiempo pero también te puede pasar el asfalto a la tierra el asfalto a la tierra pero también te puede pasar que tengas una caída a 10 por hora pero como tu mano vaya al asfalto o sea al asfalto o a la tierra te puedes encontrar o a una zarza que me ha pasado te puedes encontrar con que sí vale pero te va a amargar la vida dos o tres días y como además estés en una ruta y tal es que vas a volver a casa y además son cosas que para prevenirlas no necesitas unos guantes de motocross no necesitas unos guantes con una excesiva protección un guante de los finos de XC de ese tipo de caídas te protege relativamente bien con un mínimo que tenga en la palma yo estoy contigo además en un momento en la que los guantes cuando yo empecé en el mountain bike prácticamente eran guantes de motocross un poco así como adaptados pero es que ahora los guantes es que los hay ligeros yo llevo guantes largos en verano eso es otra de esas estúpidas en mountain bike yo empecé con unos de motocross los llevaba tanto con la moto como con la bici o sea claro pero te cocías en verano pero los llevaba sí sí pero luego empezaron a salir yo me acuerdo los primeros guantes que me compré de todo o sea que eran los especiales body geometry rojos así muy bonitos y tal y de repente que aquellos guantes se convertían en parte de mi mano y los usaba en verano los usaba evidentemente hay que tener unas precauciones coger tu talla etcétera etcétera pero es que son cosas que a mí a veces pues como decir te explotan la cabeza porque justo ahora que estamos en el estado del arte de esa tecnología en un momento súper elevado pues porque algunos profesionales por la razón que sea ya es que no me la no me lo consigo comprender lo dejan de usar y luego está el segundo paso de la tontuna que es que como lo hace el pro lo hago yo pues no yo sinceramente no le veo sentido y es un elemento de protección luego nos preocupamos mucho de otros elementos de protección pero ese y aparte mira yo hay una anécdota y es fui una vez a una presentación que organizaba Trek aquí en Madrid ¿os acordáis cuando del Trek World hicieron una presentación de una bici creo que fue el día antes y fui con Iñaki y joder macho cuando iba camino para allá me di cuenta de que no tenía guantes de que no se había dejado en casa y es verdad que ya no me iba a dar la vuelta porque llegaba tarde y pensé que a lo mejor ellos tendrían y cuando llegué pues no tenían no tenían guantes disponibles o pues salí a montar y dije chico ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? bueno en el pardo macho primera curva se me fue encima yo iba intentando seguir a Iñaki que es muy mala idea pues segunda tercera curva resbalé y no fue una gran caída que quiero decir fue puse las manos con la si sabéis la arena fina esta que tiene que tiene el pardo pasé la mano claro pasar la mano como si la pasas sobre la lija pues el resto el resto de la mañana amargado amargado porque me dolía la mano no pedaleaba bien y luego pues eso cuatro días con la mano que no podía prácticamente usar para nada y no pude montar y tal una rabia todo por si hubiera llevado unos guantes ligeritos de verano se me había problema solucionado sí pero bueno que eso fue un momento puntual que se te olvidaron y que no fue posible recuperarlos pero igual que en algún momento todos vamos cuando vas en invierno con guantes de invierno a veces yo pongo en carretera y ya a última hora de la mañana que hace calor pues bueno pues me los quito antes de llegar a casa que yo también lo he hecho eso o sea que tampoco vamos a ser aquí talibanes del tema pero si es verdad que hay que intentar llevarlos siempre por motivos de protección eso está claro yo he de decirte una cosa nunca me los he quitado porque no o sea paso calor paso calor como el que más pero pero una vez que empiezo me acostumbro no me no me los he quitado jamás y es más he de decir una cosa yo creo que lo único que no me olvidaré jamás serán los guantes porque en cuanto toco el tacto de los puños o de la cinta del manillar sin ellos noto que me falta algo o sea inmediatamente noto que me falta algo me siento desnudo es como el casco yo no he conseguido salir yo desde desde el año noventa y pico no es montar en la bici de montaña ni en la de grave ni en la carretera nunca sin el casco para mí es como montarme en el coche y no ponerme el cinturón de seguridad noto que me falta algo entonces inmediatamente el cerebro me dice que y de hecho yo es que en montaña en verano uso guantes largos yo descarté desde hace mucho tiempo los guantes los guantes cortos porque porque es que gracias a Dios ahora tenemos una calidad de productos brutal y uso uso guantes guantes largos y vamos no lo cambio no lo cambio por nada tenemos tejidos hiper finos con los que yo soñaba hace años y el nivel de agarre y el nivel ya te digo para mí fue un descurdo los guantes de motocross te sobraba por todo los guantes que se hacían yo me acuerdo cuando me puse un body geometry ahora tengo unos sportful por ejemplo lo que uso se ciñen a la mano y es como parte parte de tu mano no molestan se avanzó mucho ¿se acuerdas también que antes era como que te apretaban en la muñeca si los llevabas fijos ahora no ahora tenemos guantes que ni siquiera necesitan sujeción de la muñeca o sea que tú te los enfundas y ya se agarran con las ilusiones acuérdate acuérdate antes el plástico duro que tenían en el dorso de la mano para los logos como pseudo protección que eso no había Dios que lo doblase que ya está el que no lleve guantes lo reventamos ala vamos a su casa y lo reventamos o sea vamos a hacer vamos a hacer un puesto ahí en cualquier zona donde monte la gente en bici y como los veamos sin guantes vamos a hacer un bate de béisbol con clavos y se van a flipar y como dicen Hamon May y Clarkson con esta terrible decepción hasta la semana que viene hasta la semana que viene bueno pues sí después de esta oda a la violencia contra la gente que no lleva guantes que espero que no nos cueste ningún tipo de movimiento de cancelación no creo porque tampoco pues nada nos despedimos como dice como dice Dani después de esta terrible decepción nos despedimos y esperamos veros aquí por el podcast a todos bueno gracias Dani Hernández gracias Víctor Marcos yo también he sido Luis Miguel un placer estar con todos vosotros nos vemos la semana que viene oye por cierto una cosa solo paréntesis muy contentos con la evolución de los últimos vídeos del canal de YouTube el de Bea la gente ha dejado comentarios muy positivos a ver publicamos otro hablando de bicis que no os compraríais pero que después de haberos los presentado seguro que los compraréis y también he tenido una aceptación y estamos muy contentos porque YouTube para nosotros va a ser muy importante este año queremos estar con vosotros en vídeo también y estamos ya os digo muy felices de cómo estáis acogiendo los vídeos que estamos publicando últimamente así que nada ahora sí ahora sí nos despedimos por favor tenéis comentarios dejadlos estamos en redes sociales en Instagram en Facebook tanto con MayotMag como con MTB Pro y también por supuesto visitad nuestra web mayotmag.com mtvpro.es y nada más hasta la semana que viene adiós a todos hasta la semana que viene hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!